No cuelguen mi amor Donde viene toquezone de cannabis Donde viene soy de rancho Porque yo soy de rancho Y seguimos los borracheros mi compa De verdad, gracias a toda la gente que asistió esta noche por primera vez Me llevo un gran gran sabor de boca De verdad, cual, cual pariente por acá Te cansa mi amor De verdad, a la gente que apenas se mira por allá arriba Que seguramente están pisteando De verdad, muchas gracias a mi compa Que tiene rato levantando el bote por allá atrás Mamacita, cuando quieras Oye, morro, ¿cómo ves si nos casamos por acá, viejo? Hay un chingo de viejas aquí, viejo, la neta Oye, cuando nos llevamos compas a pistear Usted se quiere a pistear conmigo Me la llevo por acá, viejo, por mí no hay pedo ¿Cuál, pariente? ¿Cuál quiere usted, compa? ¿Cuál? ¿Cuál por acá? De verdad, muchas, muchas gracias ¿Cuál quiere, pariente? ¿Cuál quiere? Es la que sigue, posteo, mi compa, a huevo De verdad, quiero mandar un saludo a la familia Mesa Que es mi familia chula, hermosa, que la quiero mucho A toda esta gente que anda por acá A la gente que anda pisteando por allá atrás, pariente Oye, morro Hay donde me ves, viejo, donde me ves Con las botillas estas que me costaron como 600 pesos Con la camisa que me costó como 300 pesos Y el relojío cochino, este yo soy de rancho, viejo ¡Como te sale detal, viejo! ¡Ahhh! Un agujero, compa ¡Bien adquannya, compañero, patreras! ¡Masale! Compa, y como soy de rancho Me quedo con una rancherita para Culiacán Mija, usted de rancho Y le gustan los frijoles O puro Burger King, chiles y la verga Usted de rancho, mija Pero sabe hacer tortilla de harina y tortilla de maíz Sí, señor Soy de rancho, soy de bota hacia caballo Soy nacido y creado en el monte Para los silencios, en el navegador El olor a ganado Con la de bota hacia caballo En el 2014 se llama Soy de Rancho Pajo ¡Elega la torta! ¡Ale, primo, pirro! ¡Ale, primo, doctor! ¡Puro, adelante, viejo! Sí, señor Yo soy de rancho Soy de bota hacia caballo Soy nacido y creado en el monte Con barrancos y brechas Veneno, averado y colorado Con los espantios de bolsa En el norte de los gallos Con frijoles de agua y sal Mi padre me diera crianza No ocupé más de un buen castre Y una cobijona para no hacerla Sin nada El camarón macizo En el río me baña Mucho oro con el peste Ustedes también me gustan Marcar de ese ritmo Y acobar Montar los ojos En el río me va a hacer la noche Con frijoles de un hijo Con frijoles de rojo Con frijoles de rojo De la bota pequeña Con frijoles de gato ¡Arriba, salizo! ¡Arriba, salizo! El negocio, la brecha, por la carretera En cuanto a lo que son, los más completos El que ni me espera La Virgen de Guadalupe Y los antorras que en el pecho Es cierto que soy creyente Y aunque estoy muy creyente También soy muy serio Y siempre en todo Por la mujer vieja Y en el mi abuelo Y en el mí abuelo Y en el mí abuelo Y en el mi abuelo Y en el mí abuelo Y en el mí abuelo Por el mejor es para los invitados Y en la gravedad Y yo voy a ser el testigo Y entre los pilares Yo me la he rifado ¿De dónde más, compa? Y seguimos cristianos, mi compa Y seguimos cristianos, mi compa De verdad, muchas gracias Gracias a todos los que le dicen Que los desprecian Pero nada, no tengo que agradecerles tanto cariño Gracias, gracias Gracias a toda esta gente de esta noche Estamos aquí compadre Y seguimos bailando y seguimos pisteando Hasta que se acabe compa Arriba las mujeres a ustedes Una morita que viene a pistear